¿Cuándo crees conveniente usar esta frase que dice, primero yo? De eso voy a platicar contigo en este en vivo, el día de hoy. ¿Cuándo crees que sea conveniente decir, oye, yo creo que ya es más que suficiente como para decir primero yo? Porque desafortunadamente a veces pensamos tanto en los demás que nos olvidamos de nosotros. Y qué triste eso, ¿eh? Cuando pasa el tiempo y te das cuenta de que, por tanto dejar que seas tú, dejé de ser yo, o me olvidé de mí. ¿Cuánta gente me estará viendo ahorita que lo ha vivido? Por tanto dejar que seas tú, me olvidé de mí, o como una frase matona que puse hace mucho tiempo. Y le escribí en el libro las frases matonas. Por tus gustos me olvidé de mis gustos, por tus alegrías me olvidé de las mías, por tus sueños me perdí los míos. ¿Y sabes qué? Eso, eso no es amor. Llámale como tú quieras, menos amor. Y a veces nos olvidamos de nosotros mismos por tanto dedicarnos a los demás. Hoy si me permites unos cuantos minutos quiero dedicarme a hablar de eso contigo. Acuérdate que no existen las coincidencias. Me gusta decir la palabra Diosidencia. Porque quienes creemos en un Dios sabemos que nos pone en el camino a las palabras correctas, a las personas indicadas en el momento indicado. Y creemos cuando partemos el rumbo que ese poder divino no está con nosotros. Y sí está, nada más que se presenta de maneras diversas a través de personas que te hablan, a través incluso de mensajes cuando vas manejando y ves una barda. Como aquí en mi ciudad, Monterrey, se acostumbra que una persona que se llama Acción Poética, escribe ciertas frases en la calle. Y hay frases que de repente al dedo y digo, es justo lo que necesitaba escuchar yo el día de hoy. Por eso si entras a mi Instagram ahorita te vas a dar cuenta que siempre pongo un video corto, con una frase corta que pueda llegar al corazón de manera rápida y que dé un golpe contundente al dolor que puedes estar viviendo, a la falta de amor propio que puedes estar viviendo. Por favor, quédate conmigo. Te prometo que este en vivo te va a servir mucho. Te va a ayudar. Voy a contribuir en algo a que abras un poquito el entendimiento. A ver, ¿qué es lo que pasa cuando entramos en sufrimiento? Pensamos tanto las cosas. Quiero decirte esto porque ahora este lunes, martes y miércoles voy a tener esa convención o congreso virtual por el placer de vivir. Le pusimos, ya supéralo, ya supéralo, el título de uno de mis libros. Así le puse y le pusimos ese título porque quisiera que ya superaras, que no termines este año sin superar esa situación que tanto dolor te ha causado. Desde un duelo hasta una situación relacionada con la pareja o una situación relacionada con tu amor propio, en el cual te vas olvidando tanto de ti por vivir ese duelo o ese sufrimiento que ya desde cuándo debimos de haber quitado de nuestro interior. ¿Qué es lo que pasa en un sufrimiento? ¿Nos metemos tanto a pensar eso que nos pasó? Lo pensamos, lo pensamos, lo pensamos una vez y otra vez y otra vez. Y es cuando entramos en sufrimiento en lugar de utilizar algo tan rápido, fácil como es la aceptación. Sé que se oye muy fácil. Acéptalo, sí, cómo no, pues ni que fuera qué. ¿De qué manera tan rápida quieres que lo acepte? No siempre es fácil, no siempre es fácil. Te lo digo porque yo lo he vivido, he vivido duelos, he vivido rupturas, traiciones y demás. Y quienes hemos sufrido sabemos que no es fácil darnos cuenta que no somos amados como creíamos que éramos amados o que no amé yo como debí de haber amado o que me equivoqué cuando dije a alguien, a una persona que amo mucho, que quiero mucho. Y superar ese tipo de cosas es difícil porque la mente tiende a empezar a arrumear lo que sucedió. Fíjate la palabra que utilicé, arrumear, empiezo a arrumear lo que pasó. Y entonces yo dije y él dijo y luego hubiera dicho y para qué dije esto y por qué. Ya lo dije. ¿Ya qué? A ver, ¿ya qué? Ya lo dijiste. Tan fácil que sería dar un paso atrás para ver el pensamiento. Eso lo voy a explicar el próximo lunes, martes y miércoles. En este congreso, por el placer de vivir, ya supera lo que espero que te inscribas. Al pie de este video ya apareció la liga de inscripción, si alguien quiere. Pero déjame darte un adelanto. Ya sabes que a mí me encanta. No es que practique lo que voy a decir ahí. No es que practique, pero no soy yo solo. Van a estar terapeutas conmigo, va a estar el doctor Walter Rizo 45 minutos conmigo. Va a estar conmigo mi queridísima amiga que admiro y que quiero tanto. Gaby Vargas, autora de 14 bestsellers. Regina Carrot, a quien quiero muchísimo. Va a haber sesiones en grupos pequeños con terapeutas que te van a servir. Es de 5 de la tarde, 9 de la noche. Y si no puedes tomarlo en vivo, lo puedes tomar diferido. Ojalá y lo tomes en vivo. Pero es tiempo de que te dediques a ti ese tiempo para ya cerrar esa etapa de dolor. Y empieces mejor el 2023. ¿Aceptas? Me encantaría que lo tomaras conmigo. Déjame adelantarte algo. Te lo regalo con todo mi cariño esto. A ver, me voy a ir a un ejemplo tan simple como es el no aceptar algo que me sucedió. Como estar trabajando con alguien con quien me siento incómodo. ¿Quién lo ha vivido? Estar trabajando o estudiando con alguien. Porque a veces en la escuela te toca estudiar con alguien que dice, Oye, ¿pero por qué me tocó con este alacrán ponzoñoso? ¿O por qué me tocó trabajar con esta? ¿Con esta alacra de la humanidad? Dices, ¿en qué momento? ¿Por qué tan bonito que sería mi trabajo si no trabajara conmigo? Y agregale el nombre. ¿Lo has vivido? Sí, voy a estar en la Feria del Libro de Guadalajara. Sí, voy a estar. Gracias. Este próximo domingo, sábado, de este sábado de mañana, de este sábado al otro estoy en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Siete de la noche, confirmado. Ojalá y me puedas acompañar. Este, o algo tan complicado como es la culminación o la terminación de una relación. Te cambiaron por una rodada veinte, siendo tu rodada cuarenta. ¡Claro! Pues, ¿qué tiene esa que no tenga yo? Pues, mi reina, ¿para qué nos vamos a investigar? O a ti te cambiaron por otro pelado. Oye, ¿y más feo para acabarla de fregar? ¿Más feo que tú? O menos agraciado que tú. Dices, oye, espérate, es una araña panteonera, ¿por qué agarraste este? Oye, pues, espérate, pues, sus gracias tendrá. ¿Uno nunca sabe cómo es en el brinco? Bueno, no voy a entrar a esos detalles. Pero hay situaciones en la vida en las cuales no nos queda más que utilizar las cuatro A. Esto no es mío. Esto es de una investigadora de pareja, una terapeuta de pareja e investigadora, que se llama Darlene Lancer. Darlene Lancer. Ella publicó esto y viene en mi libro, Actitud Positiva y a las Pruebas me remito. En este. Este libro está lleno de investigaciones, ¿eh? Neurociencia. Pura neurociencia. Este, Actitud Positiva y a las Pruebas me remito. Bueno, Darlene Lancer dice que hay cuatro A para poder superar un dolor, como la ruptura amorosa. Yo creo que esto se aplica a cualquier tipo de dolor, ¿eh? Por alguna razón estás viendo este en vivo. Probablemente ya estás en tu casa o vas rumbo a tu casa, vas en el camión, en el metro, o vas de copiloto, alguien va manejando y tú vas viéndome aquí en el en vivo. O, súbele, por favor. Y te voy a pedir un favor muy grande. Compártelo. Comparte este en vivo. Ahorita, ahí donde dice compartir, mándaselo a tus contactos, porque les vas a ayudar muchísimo. Te doy mi palabra que no te voy a defraudar. Levanto mi mano derecha y te digo, no te voy a defraudar. Te doy mi palabra. Compártelo con esa persona que no ha podido superar, que no ha podido sobrellevar la pena por la ruptura, por la muerte, por la corrida en el trabajo, porque lo humillaron, porque lo maltrataron, porque le hicieron sentir que no valía. Sí, son tres días el Congreso. Son tres días, no son dos. En el en vivo pasado me equivoqué. Yo dije que eran dos días. Son tres días. De cinco de la tarde, hora del centro de México, a nueve de la noche. Bueno, un poquito antes de las nueve. Pero va a valer la pena. Va a ser la mejor inversión para terminar el año. Regálatelo de año nuevo. Regálatelo. Cuando lo tomes vas a decir, puta. Haz de cuenta que fui a Cancún a tomar un congreso, pero me ahorré el avión, me ahorré los hoteles, me ahorré todo lo demás y tomé un congreso en mi celular o en mi tablet, mi computadora o en mi televisión inteligente. Lo vale. Te lo juro que lo vale. Porque voy a hablar puro tema matón para poder cerrar el año con broche de oro y decir, basta de seguir dándole culto al sufrimiento, siguiendo, adulando el dolor. Ya, basta, basta. No soy yo solo. Van a estar conmigo terapeutas. Van a estar conmigo estos tres invitados y otras sorpresas que tengo para ti. Como cuando oyes un comercial. Habrá sorpresas. Habrá regalos y sorpresas. ¿Qué son los regalos? Globos. Las sorpresas dulces que Dios nos va. Bueno, la doctora Darlen Lancer dice, dice, Darlen Lancer, perdón, dice lo siguiente. Que cuando estés viviendo un duelo, algo que te ocasiona mucho dolor, recuerdes las cuatro A, letra A. Y con ese pianito me inspiro más. La primera A. Llegó tu momento de abstinencia. Ya no está esa persona. Te dejó, te cambió, se largó. No llenaste o no llenó tus expectativas. No puedo obligar a nadie que me ame. Vivo mi etapa de abstinencia. La etapa de abstinencia es igual de dolorosa como cuando alguien deja una droga, la bebida, el cigarro. Estás que te carga la fregada. Pero así de, estoy dispuesto a vivir mi etapa de abstinencia, por más dolor que sienta, pues no soy amado por esa persona. No soy querido. Ya persona esa ya no está. A ver, entendamos que ya no está. ¿Por qué? Pues cuando me muera voy y le reclamo a Dios y le voy a decir, oye, ¿por qué me hiciste eso? Yo estoy seguro que él me va a decir con su infinita sabiduría. Oye, pues mira, pasó esto por esto y por esto y por esto. Y además, mira, yo interviní en esto, pero no intervení en esto. Y ya. Y le voy a decir, ay, pues muchas gracias, con permiso. Y me voy a ir. Así va a ser eso. Me voy a ir como los mopets. Así. Ya ves cómo se van los mopets. Así. Va a pasar eso. Y voy a decir, me va a quedar claro. Ahorita no lo entendemos, pero tengo que vivir mi etapa de abstinencia. De abstinencia porque me quedé sin trabajo. De abstinencia porque me quedé sin esa persona que tanto amaba. De abstinencia porque cambió tanta mi realidad después de este accidente. O de abstinencia a la salud plena que tenía y ahora no la tengo por esto. A lo mejor puedo agregar la palabra por ahora, ¿eh? La abstinencia por ahora. Porque voy a estar mejor. Agrégale ahí. Agrégale. Segunda A, para sobrellevar, superar la pena, el dolor, la que tú quieras. Gracias, Lilia. Gracias. Y gracias a ti, Betty. Qué bonito es haber tanta gente conectada. Casi cuatro mil. Muchísimas gracias. Ana Laura Collazo, te saludo. Muy buenas noches. Gracias por seguirme tanto y por ser una fan destacada. Blanquita Markovitz, gracias. Voy a ir a la segunda. Gracias, Rosalba de Colina Salmerón. Salmerón, te saludo. Compartido, qué bueno. Blanquita Laguna, saludos también para ti. Pilar, gracias, Ruth. Bueno, ¿listos? Primera abstinencia. Es la etapa más pesada, ¿eh? Pues sí. Es salirme de la zona de comodidad y de confort y decir, tenía, pero ya no tengo. Tenía eso, pero me lo robaron. Tenga mucho cuidado en esta temporada con los robos, por favorcito. Los amantes de lo ajeno están, empiezan su temporada alta, ¿eh? Porque sabes que mucha gente en esa temporada, pues le va mejor. Y más en mi país, donde se entrega un aguinaldo. Tenga mucho cuidado. La segunda. La segunda. Estás viviendo un adiós por algo. Llegó el momento de atención hacia mí. Es el momento en el que en lugar de, como en las películas, atrancarte nieve. Yo no sé por qué en las películas siempre cuando hay una ruptura amorosa, cheques a la creencia, ¿eh? Se meten, llore y llore, sacan los clínex y empiezan a comer nieve. Así. O sea, atragantarme. A que el cuerpo se me haga más redondo de lo que ya lo tengo. A que se me haga la lonja. No doble lonja, triple lonja. O sea, es lo que pretende. Estás viendo la tempestad y no te hincas. No, mamita. Mejor agárrate tu crema sabrosa. Sabrocéate en el cuerpo. Úntate. Métete a la tina. Si tienes tina, si tienes la forma y vives cerca del mar, métete al mar y hay temperatura agradable. O tienes la manera de poner tu facial, de agarrar tu aromaterapia, de prender tu incienso, de agarrar ese libro que nunca agarré, de ver una película. Pero una película no donde me ponga a llorar, una película a reír. Llegó el momento de atención hacia mí. Porque ya había dado mucha atención a la relación. Ya había dado mucha atención a esa persona, probablemente. Pero me he dejado de atender a mí. Entonces, la segunda A que dice la doctora Darlene Lancer es, atención, pero no hacia afuera, hacia adentro. Atiende lo que estás sintiendo y abraza tu dolor. Llora tu pena. Llórala. Llórala lo que tengas que llorarla. Porque nadie dijo que llorar es malo. Al contrario, para mí es un desahogo tremendo llorar. Cuando tengo ganas de llorar, te juro que lo hago. Y me siento tan a gusto después de hacerlo. La primera A, te la repito. La primera A es la etapa de abstinencia. La segunda A es la etapa de atención hacia mi persona. La tercera. Ay, llegó el momento de decir esta palabra. Escúchala. Pero escúchala y súbele, por favor. Acepto. Acepto y agrégale. Que ya no estás. Acepto que estoy viviendo otra etapa en mi vida. Acepto que me acabo de dar cuenta de algo doloroso. De algo que no puedo cambiar. Acepto que no soy amado como yo quería ser amado. Acepto que ese sueño que yo tenía de tener una familia así y así y así, no la voy a tener con esta persona. La etapa de aceptación. Te juro que es cierto. A lo que te resistes, persiste. Entre más te resistas diciendo, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Es que no es justo, no se vale. Pues no se vale. Nadie nacimos para que nos manden sufrimientos. Nadie nos manda. Solitos nos metemos. El 90% de lo que nos pasa es por decisiones de nosotros mismos. Yo decidí casarme con, yo decidí, buscará, yo decidí. Yo lo decidí. Quedó entendido. Nadie nos obligó. Es la etapa de aceptación. Es la tercera A. Acéptalo. Y verás como el dolor disminuye. Acepto que no puedo modificar esta realidad. Acepto que esto es lo que me tocó vivir. ¿Por qué? No sé. Acuérdate que estamos en este mundo para dos cosas. Para ser felices y para aprender lecciones. Que a veces la lección que me toca aprender no nos gusta. Lo siento mucho. Y me lo digo a mí. César, Lozano, lo siento mucho. La lección que te tocó ahora no te gustó. Lo siento mucho. Y me lo digo y me tocó mi corazón. Pero eso es lo que me tocó vivir. Aceptación. Quedó entendido. Pero nací para ser feliz, ¿eh? Bueno. Y la cuarta. La etapa. Bueno, estas veces es muy difícil, ¿eh? Que es la etapa de la acción. ¿Qué sí puedo hacer? ¿A quién sí tengo? ¿A quién le llamo? ¿Quién puede venir conmigo ahorita a platicar? A ver, ¿con quién puedo salir ahorita? A ver, en lugar de encerrarme aquí a llorar. Y hacer lo que hacen en las películas. Agarrar un tambo de nieve. Atragantármelo. Mejor me pongo en acción. Pero en acción. A limpiar el clóset. A limpiar aquellos cajones que hace mucho que no los limpio. Es la etapa de aceptación. Me pongo a hacer algo positivo, productivo. Con tal de no estar. Acuérdate. Acuérdate lo que decía tu abuela o mi abuela, doña Polak. Me lo dijo siempre. La ociosidad es la madre de todos los males. Sí es cierto. Andar con mente ociosa. No sabes todo el mugrero que entra a tu mente. A ponerte a rumear y a pensar y a pensar y a pensar. De veras. No pienses tanto las cosas. Ya verás la técnica que te tengo preparada para la próxima semana. El paso atrás. El paso atrás. No te la vayas a perder en este congreso que se llama Por el placer de vivir ya supéralo. No sabes cuánto te voy a ayudar con ese congreso. Son tres días de cinco de la tarde a nueve de la noche en vivo. En vivo todo el congreso. Así como estamos ahorita en vivo tú y yo. Así va a ser. Cinco de la tarde a nueve de la noche. Regálate un cierre de año diferente. Un cierre de año en el cual puedas decir. Pues fue buen año o no fue buen año. Ya lo decidirás tú. Pero por lo pronto esto que me tocó vivir es la situación que voy a aceptarla con las cuatro A que te acabo de decir. La de la abstinencia, la de atención, la de aceptación y la de acción. Las cuatro A. Las voy a vivir. Te voy a enseñar cómo. Y te voy a dar más técnicas que la que te acabo de dar ahorita. Una de esas técnicas va a llegar a lo más profundo de tu corazón y te va a invitar a la acción. Es de cinco de la tarde a nueve de la noche. Se llama Por el placer de vivir ya supéralo. Inscríbete aquí al pie de este video. Está la liga de inscripción. Inscríbete tú. Mira, te inscribes tú y lo toman todos. Te inscribes tú pero lo puedes tomar tu mamá, tu hermana, todos los que están ahí en tu casa. Claro que nada más entrega una constancia a una persona al que se inscribió. El reconocimiento va para una persona. Pero te pido que te inscribas. ¿Te parece bien? Más cuidado. Inscríbete porque te va a hacer algo inolvidable. Va a ser tres días inolvidables. En los cuales vamos a poder conocer tantas áreas de nosotros que a veces desconocemos. Por el placer de vivir ya supéralo. Un congreso en línea. En tu celular, tu tablet, tu computadora, tu televisión inteligente. Además con la presencia de 45 minutos con el doctor Walter Rizzo. 45 minutos, no, una hora o 45 minutos con mi querida terapeuta Gaby Vargas. Y también con Regina Carrot. Además de todo el equipo de terapeutas de Por el Placer de Vivir en grupos pequeños. Nos vamos a conocer más. Es un congreso para no más de 300 personas. No lo estoy haciendo para más personas. Llevamos 258 inscritos. No, 268 inscritos. No más, no más. De 300 personas. Ojalá y me puedas acompañar. Me va a encantar tener una relación más fuerte contigo en este crecimiento personal. Ahora sí, pregúntame. Marisol Francisco, saludos. Hasta Estados Unidos, La Perla Mora, te saludo. Adriana Larcón, qué bueno que estás aquí. Dios te bendice a ti. Buenas noches. Dios te bendice. César Lozano, saludos. De Cristi Moreno, San Francisco del Rincón. Oye, qué bueno. Me da gusto que me estés viendo allá desde San Francisco del Rincón. Ter Hernández, Imelda Trejo. Marx Mondragón. Bendiciones también para ti. Ya te inscribiste, Fabiola Gallardo. ¿Ya te inscribiste? Inscríbete ahorita. Armando Jiménez hasta Oaxaca. Abrazos para ti, Julieta Quintero. Gracias, Teresita Cordero hasta Mérida. Inscríbete al Congreso por el placer de vivir. Ya supéralo. Es este próximo lunes, martes y miércoles. Cinco de la tarde a nueve de la noche. Te va a encantar. Te prometo un congreso inolvidable. Si no lo puedes tomar en vivo, se queda grabado en tu celular, tu televisión, en tu correo. En tu correo electrónico que me des. Ahí es donde va a quedarse grabado los tres módulos. Los tres días. Bueno, ya los invité. No le pienses más. Noemí Martínez de Chilpancingo. No me le pienses. Inscríbete ahorita. Andrés, nada más somos 300 amigos que vamos a estar en este congreso. Pero te prometo que va a ser inolvidable. Nos quedan poquitos lugares. Espero que esto que aprendí en mi vida te sirva a ti. Esto que te acabo de compartir te sirva. Deseo de corazón que lo apliques. Y que no olvides que todo pasa. Que por más dolor que tengas en tu corazón, te prometo que todo pasa. Es cierto, todo pasa por algo y para algo. Nos lo han dicho tantas veces. Pero en el momento de la crisis nos vale madre. Y nos da mucho coraje. Y nos decimos, ¿por qué me pasó esto a mí? Y te da coraje y te da coraje. ¿Por qué nos pasó esto? No nos lo merecemos. Nadie nos merecemos sufrir. Por eso estoy haciendo este congreso de fin de año. Porque nadie nos merecemos sufrir. Punto. El 7 de diciembre nos vemos en Los Ángeles. En el Orfium Theater de Los Ángeles. Y la última conferencia en México. Mexicali. Ya saben qué fecha voy a estar en Mexicali ahora en diciembre. Gracias, Bernarda Corrales. Qué bonito lo que me estás diciendo ahí. Ya lo leí. Gracias por ese mensaje. Bueno, ya me voy. Duré, ¿qué? Veinte minutos. Veinticinco minutos con esta transmisión que deseo de corazón que haya llegado a tu corazón. Deseo de corazón que haya llegado a tu corazón. Válgame Dios. Perdóname la rebusnancia. Pero deseo que te haya servido. Acuérdate de las cuatro A. Abstinencia. Atención. Aceptación. Y la acción. Me descalabro. Me descalabro, dice Griselda Bautista. Emma Uribe. Gracias. Mayran. Michelle. Saludos, Tijuana. ¿Cómo poder olvidar a una persona que me maltrató? Así, reina. Así, mamita. Así. ¿Cómo olvidar a alguien que me maltrató? ¿Nomás recordando el maltrato? A mí dame un cachetado. Hombre, es como no se me olvida. Oye, no es que sea resentido. Tengo muy buena memoria. No, no me acerco. Me quemo con la estufa. Y te juro que cada que agarre el sartén lo va a agarrar diferente. Ah, me pasó una vez, no dos. Acuérdate como de la infidelidad de aquella frase que hay que no sé quién sea. La primera vez que me fuiste infiel, la culpa fue tuya. La segunda es mía. Y la tercera por bruta. Ya, de veras. Nada más a ti se te ocurre seguir con alguien así. Ya, cada quien. Hay gente que por culto al sacrificio y porque creen que el amor es dolor, se quedan con quien los maltrata. Error garrafal. Yo no me quedo en ningún lugar donde me siento maltratado, no querido y no valorado. Agarro mis cositas y digo con permiso, buenas tardes. Y deseo que tengas amplia vida y gracias por todo el amor que me diste. Punto. Pero no me quedo más en un lugar donde me sienta mal querido o maltratado o mal lo que tú quieras. Qué bueno que vas a estar, Carmelita. Vas a Mexicali a verme al teatro, en el Teatro del Estado. Este, qué más. Pregúntenme, aprovechen ahorita que estoy suelto como la diarrea. Leo Hernández, abrazos, bendiciones para ti. Hasta Denver, María Bautista. Saludos, María. Qué gusto estar aquí. Jorge, desde Nuevo Laredo. Te abrazo, amigo. Alejandra Ramírez, también. Gracias a ti por estar conectada. Querétaro. Me encanta Querétaro. Quiero ir a Querétaro otra vez. No he ido. Voy a ir. Alicia Buen Abad Reinaud. Gracias por lo que me dices. ¿Qué hacer para tratar con una hija que es? ¿Qué? Se me fue, se me fue, se me fue. Perdóname, es que va tan rápido esto. Una hija que es, bueno, que es grosera. A ver. ¿Cómo se trata una hija grosera? Lo he dicho en otros vivos. Tanto una hija, un hijo se aplica para los dos. Yo me pregunto, a ver, ¿quién le da de comer? ¿Quién la atiende? ¿Quién lo atiende? No te estoy diciendo que no le des de comer. No te estoy diciendo que no lo atiendas. Dependiendo de la edad. Pero a veces vamos dando y dando y dando, dando tanto amor y nos faltan límites. Y a veces los hijos gritan por límites. No te estoy diciendo que los están pidiendo. Gritan límites. Están gritando a alguien que les ponga un freno. Pero lo gritan de maneras diferentes. Y una de las maneras como lo gritan es con agresividad. Están pidiendo que los límites. Que les digas hasta aquí. No te permito que. Que sea la última vez que tú no vas a tener este beneficio. Cuando un hijo se le da todo, no valora nada. Y la música de fondo. Y la música empieza a subir volumen. Me da mucho gusto estar contigo. Y gracias. Dios te bendiga a ti. Nos vemos en el Congreso. Lunes, martes y miércoles. Inscríbete. Aquí está la liga. Aquí en la parte inferior. Este lunes, 5 de la tarde, iniciamos. Terminamos 9 de la noche. Martes, 5 de la tarde, 9 de la noche. Y miércoles, 5 de la tarde, a 9 de la noche. Antes de las 9. Te prometo que no me voy a extender. Y si no lo puedes tomar en vivo, lo puedes tomar diferido. Pero cierra el año diferente. Ya supéralo, se llama. Imagínate lo que vamos a hablar para que le haya puesto ya supéralo. Deseo que tengas feliz noche. Y que esto que acabo de compartir, lo compartas también tú. A quien creas que lo necesita. Lo dejo grabado aquí en mi Facebook. Aquí se queda. Saludos.